Nosotros respetamos muchísimo la presencia de los turistas, sin embargo a veces hay algunos turistas que infringen su pasaporte y pues se tienen que tomar cartas en el asunto. ¿Quién se puede hallar en esa intervención con migración? Bueno, algunos ciudadanos que han estado por aquí realizando labores que no deben realizar. ¿Malabares? Sí, tipo de artistas de la calle. Artesanías también, ¿no? Sí, sin embargo muchos de ellos están solamente de paso, es parte de su cultura, están de paso, pero tiene que haber una política mucho mayor, sin embargo esto depende mucho de un equipo transversal que pueda haber, o sea, cómo se solucionan, porque hay muchas limitaciones, el tema de presupuestos sobre todo, porque no se puede expulsar, no tenemos el presupuesto para expulsarlos. Pero sí se ha hecho la expulsión de 10 turistas en Machu Picchu. Bueno, esa es una labor que está haciendo Migraciones y yo espero que ellos puedan responder al respecto. También de repente se puede hacer lo mismo acá en Cusco, porque hay muchas personas que vienen, ¿no? Y que cumplen ese trabajo que ustedes dicen, ¿no? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? Sí, sin embargo yo les pido un poco más de paciencia a la población, porque ese es un tema, como menciono ya, de presupuesto. Tenemos las acciones disuasivas, podemos encontrar a los turistas que están, pero sin embargo no hay el presupuesto para expulsarlos del país, porque implica darles alimentación, alojamiento y movilidad para sacarlos del país. ¿Qué es lo que aducen ellos? ¿Es simplemente que están de paso? Sí, ese es sobre todo el argumento, ¿no? Que están de paso ellos en la ciudad. ¿Van a continuar con esta labor? Sí, se va a continuar, siempre es parte de la política de la Oficina de Migraciones. ¿En qué sectores se ha intervenido? Sobre todo del centro de la ciudad. Gracias.